...y hay empresas que operan perfectamente... El Ministerio de Salud advierte que clausurará las industrias que afecten la salud de la población. Después de la investigación sobre el salami, ProConsumidor tiene en la mira la fabricación del queso. Esto no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el aborto. La joven embarazada y con leucemia es sometida a quimioterapia en el SEMA. Porque ya él va a tener cuatro días hoy. Familiares de pescadores desaparecidos en Montecristi claman por la ayuda de las autoridades. Esta es la primera emisión de Noticias Televígros. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Noticias Telemicro. Hoy miércoles 25 de junio. Les acompaña Ani Tejeda y Rafaelina Visionó. Hoy el tema caliente es el salami y el queso. Lamentablemente lo más consumido por la población dominicana. Definitivamente. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a esta hora. Vamos de inmediato a pasar con las informaciones. Los altos niveles de nitrato que contiene parte del salami que se produce en el país podría provocar cáncer en la población, afirma el Colegio Médico Dominicano. Entretanto, el Ministerio de Salud Pública advierte que clausurarán las industrias que atenten contra la salud de la población. Rosani Zapata tiene la historia. Sustancias químicas que atenten contra la salud, heces fecales y baja cantidad de carne describen el contenido de un 97% en el país, cuyo informe aún no ha sido remitido al Ministerio de Salud Pública. Esa es una sustancia totalmente cancerígena, que se usa, ellos lo están haciendo a sabienda de lo que produce esa sustancia, porque se usa como fermento, como abono. Y son sustancias que en esos embutidos, como los chorizos y todas esas cuestiones, se absorben bastante. Nosotros vamos a esperar que nos llegue el informe concreto de la investigación que se ha hecho, para nosotros entonces responder como debe ser. Nosotros estimamos que lo correcto hubiese sido uno tener la información, información, muchas empresas que se cooperan ilegalmente, que uno podría detectar, pues ocultan evidencia y es difícil de operar. El nitrato es una sustancia que altera el tamaño del producto y ofrece mayor rendimiento, provocando problemas de salud. Sin embargo, Rojas Gómez afirma que hay empresas establecidas que cumplen con los estándares de calidad y por tanto no se puede generalizar. Creo que aquí hay empresas que operan correctamente, que nosotros las monitoreamos. Los dominicanos estamos expuestos a cualquier infección, a cualquier intoxicación con esos productos. Es sorprendente que el 97% de lo que tiene el salami es todo menos carne. La agrupación médica emplaza a la directora de ProConsumidor, Altagracia Paulino, a revelar la identidad de esas procesadoras de embutidos que infrigen la ley. Rosani Zapata, Noticias Telemicro. Mientras el Procurador General de la República, Radamés Jiménez Peña, instruye al Ministerio Público a actuar en conjunto con ProConsumidor contra los empresarios embutidos, que se determina están elaborando productos en perjuicio de la salud de los consumidores. El estudio de ProConsumidor que revela que muchos salamis fabricados en el país contienen elementos perjudiciales para la salud, incluso hasta heces fecales, ha provocado alarma en la población. El Procurador General de la República, Radamés Jiménez, entiende que de determinarse que hay empresas que están elaborando esos productos de manera inadecuada y que dañan la salud de sus consumidores, los organismos correspondientes deberán actuar. Y aquí ya entra el Ministerio de Salud Pública, que debiera certificar esa información. No hay otra alternativa para que ese órgano regulador debe actuar con el apoyo, obviamente, del Ministerio Público, en contra de las empresas que se dedican a ese tipo de impacto. ProConsumidor, en su estudio, refiere que fueron analizados salamis elaborados en 22 empresas de la capital y el interior, cuyos resultados arrojaron que muchos de estos carecían casi total de proteínas y con niveles muy altos de nitrito de sodio. Las marcas de los mismos no fueron reveladas. Señalar con pelos y señales, valga la redundancia, de aquellos que no cumplen con los requerimientos de salud pública, de aquellos que no cumplen con lo que está establecido en base a la calidad de los alimentos, de aquellos que no cumplen incluso con las normas que están establecidas en las diferentes instituciones del Estado. También los consumidores se han referido a este tema a través de las redes sociales. Cuestionan el hecho de que ProConsumidor haya invertido más de un millón de pesos en realizar este estudio y no dé a conocer el nombre de los productos que por su contenido podrían provocar daños a la salud. En la Procuraduría General de la República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Técnico. Y continuando con el tema, la directora del Instituto de Protección al Consumidor, Altagracia Paulino, informó que en los próximos días procederán a realizar una investigación a la sustancia utilizada en la fabricación de los quesos. Dijo que se buscará determinar en la elaboración del queso si se usa alguna sustancia que produzca cáncer entre los consumidores. Si no me cancela, yo pienso analizar los quesos. Esos estudios se hicieron en los laboratorios certificados de la República Dominicana, con lo que cuenta el país para analizar. La directora de ProConsumidor indicó que con las investigaciones lo que se busca es prevenir enfermedades cancerígenas y ahorrar recursos al país en temas de salud. Mientras tanto, a pesar de que la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo mantiene por tiempo indefinido un paro de actividades de retiro de gas de la refinería y las importadoras para exigir que se efectúe hoy el conocimiento del reglamento sobre metrología del gas licuado de petróleo, hoy las plantas de distribución operaban normalmente. En tanto, transportistas amenazan con paralizar el transporte a nivel nacional si estos distribuidores dejan de vender el carburante. Asimismo, exigen que la medida sea establecida con la fórmula 70 de propano y 30 de butano. Es que tú no puedes echar un tanque de gas en tu casa que te va a durar tres meses y te dura un mes. Entonces, el reglamento, aquí no se puede seguir importando gas basura. Aquí se permite que entre gas basura por San Pedro de Macorín y no hay reglamento. El agente del transporte informó que mañana jueves acudirá ante el Ministerio de Industria y Comercio para depositar un documento contentivo con los planteamientos de cómo debe ser distribuido el gas acorde a lo establecido en el reglamento. Y ante este conflicto, el Ministerio de Industria y Comercio convocó para el próximo martes a una reunión con los sectores que comercializan el gas licuado de petróleo. El titular de la cartera, Manuel García Arevalo, informó que en ese encuentro se discutirán los puntos de vistas de cada sector y consensuar una solución al conflicto. Aseguró que la suspensión del servicio de venta de gas licuado es una medida que afecta a la economía, los hogares dominicanos y el transporte público. La medición por la libra del gas licuado de petróleo en las embasadoras ha generado disputa entre los actores involucrados en este segmento de la economía. Cuando retornemos les contaremos cómo sigue la salud de la adolescente.